¡Ey! ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo va? Bien, por un momento pensé que no venías, ¿eh? ¿Qué haces? ¿Tú bien? Bien. Qué lindo que es volverte a ver sin ese disfraz de pitufa horrible que te ponen. No te metas con mi hábito. Es mi escudo. ¿Está bien? Respeto. Sí, tu escudo para esconder el lomazo que tenés abajo, ¿no? ¡Ay! ¿Te gustó? Sí, me gustó bien. ¿Qué? Ay, ese también. ¿Qué? Nada, vamos. ¿Qué? ¿A qué hacemos? Vamos a tomar algo. ¿Te parece una birra? No sé. No, alcohol no. Bueno, una lágrima para vos. Vamos.